A ver, papuchos y mamuchas, mis amigurijillos, siguiente tema, Wescol y la funa que le han dado por haber dado ciertos comentarios en contra del fútbol femenino, ¿sí? Bueno, creo que no lo están fundando, pero ya saben cómo es la cosa, ¿no? Tú das una opinión que no le gusta a la gente y pues ya dicen, ah, funade. A ver, ¿qué es lo que dicen nuestros amigurijillos de la tertulia? El fútbol femenino fácilmente me aburre, yo no lo vería, las mujeres tienen muchas más cualidades como en el modelaje, nadie se queja de que vean más a las modelos femeninas que a las masculinas, por ejemplo, yo sí vería, no sé, dijo algo de mujeres de abajo platos y etcétera. Eso creo que lo soltó de broma, ¿ya? Pero yo creo que aunque uno pueda decir una verdad, como tienes antecedentes de que te han tildado de machista, porque ni siquiera digo tienes antecedentes machistas, no, tienes antecedentes de que te han tildado de machista, ya saben quiénes habrían iniciado con esto, Dalas, como que no te van a tomar en serio y que digas lo que digas, pues, ah, no, ha dicho esto, machista, a pesar que puede reflejar una realidad, que es la que van a decir nuestros amiguitijillos. ...habló y yo solo escuchaba, pejejeje, pejejeje, o sea, literalmente él hablaba y yo solo escuchaba eso, pero a ver, esto no es machista, decir una realidad no es machista, es por el modo... ...que como Shur ya se toque a caer diciendo, por la puta madre, la va a afunar, jajaja... ...el modo en el que lo dijo, a ver, pare, esto tiene que ser porque después me sacan de contexto y me como la afuna, pero voy a decir algo, decir la verdad no es ser machista, barrio, ya va... ...el fútbol femenino es una verga... ...el fútbol, es que yo quiero ver las reacciones de Shur, porque yo sé que él es uno de los más tibios, pues, ¿no? ...y que alguien sea tan rudo, tan drástico, tan radical como Given, como que lo caga... ...y comienza a mirar a los otros por la puta madre... ...muchachos... ...más algunos amigos con los que juegan el fútbol, los fines de semana nos juntamos, hacemos 11... ...y si no le peleamos, un mano a mano a las campeonas del mundo estamos ahí... ...y eso que en nuestros físicos tampoco se va a privilegiar... ...yo discrepo un poco en eso... ...se le da igual, a puro huevo... ...a campeona de fútbol no, a ver, voy a contar... ...seniprofesionales o ese rollo... ...cara, ya mucha, mucha la cosa, pues, ¿no? ...es como que, este, tú seas un aficionado y quieras ponerte a mechar a la par con una campeona de MMA... ...que claro, tú puedes decirte, ah, pero es mujer, la voy a ganar... ...ah, pero debe tener bastante técnica, ¿no? ...te puede neutralizar... ...o sea, tendría que ser, pues, este, que tú ya hayas practicado bastante... ...o más o menos, pues, ¿no? ...o que no sea una campeona... ...sino que sea, pues, de nivel, este... ...intermedio, ¿no? ...que le puedas dar pelea a pesar que tú no lo practicas, ¿por qué? ...porque por naturaleza, por biología, pues, los hombres tienen más, tienen más fuerza... ...pueden tener hasta más agilidad que las mujeres... ...no porque querramos o porque lo hayamos decidido así, pero es que es así... ...es que ni siquiera las feministas se apoyan entre sí... ...ustedes han visto esas marchas, ¿no? ...en el que están Emanuel Danán, Roma Gallardo, entrevistando a las chicas... ...que dicen que se debe apoyar el fútbol femenino... ...y luego les preguntas, ¿y tú vas a ir a ver sus partidos? ...no, es que no les gusta... ...quieren, quieren que se les pague lo mismo... ...quieren que tenga la misma relevancia que el fútbol masculino... ...pero no están ellas para apoyarlos... ...es que es un tanto gracioso... ...y sí, por lo mismo que no hay la misma destreza... ...no se manejan bajo las mismas circunstancias, patrones, velocidad... ...este, carrera... ...pues todo, patada... ...todo, todo, 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 ¿no? ...hasta las faltas, hasta las faltas son más llamativas... ...jejeje... ...pues no vas a tener los mismos resultados... ...que me diga alguien... ...en su sano juicio si lo hace... ...¿quién lo va a hacer? ...¿quién se va a poner a ver... ...cómo dicen, ¿no? ...de la una a no sé cuántas horas... ...hasta las dos de la medianoche... ...mirándose puros partidos de fútbol femenino... ...y esto no es por ser machista... ...a ver... ...para empezar... ...para que no digan... ...para que no digan que estoy... ...estoy abogando por ellos... ...este ciegamente... ...yo ni siquiera... ...ni siquiera soy consumidor habitual... ...del fútbol... ...cuando se trata de mundiales... ...pues ya... ...hay como que pues este... ...sí que le puedo ver los partiditos... ...pero cuando son... ...partidos así... ...de clubes... ...o del mismo país... ...pues no... ...como que me va y me viene... ...¿sí? ...porque yo ando ocupado... ...hay gente que sí... ...que sí... ...como que es muy fan acérrima... ...¿no? ...del fútbol y todo eso... ...pero pues este... ...yo hablo... ...por lo que... ...por lo que veo... ...por lo que sé... ...por números... ...y por todas las quejas también... ...pues no... ...las quejas reflejan una realidad... ...ganamos igual... ...ganamos igual... ...ganamos con fama miso... ...con barca... ...con ese... ...ganamos... ...no sé si ganamos... ...pero que peleamos... ...peleamos... ...yo creo que... ...lo que tengo muy claro... ...es que no pueden exigir... ...mismo salario... ...exigir dinero... ...porque no... ...porque no... ...que si no... ...mueven los mismos números... ...de dónde sale la plata... ...en principio no... ...porque tú estás exigiendo... ...una cantidad de dinero... ...que tú no generas... ...como lo dijimos... ...en el tema de Twitch... ...no estás generando... ...esa cantidad de pistas... ...buah... ...ahora... ...ahora sí ya... ...ya te diste cuenta... ...es que es así pues... ...no... ...es depende de cuánto generas... ...de repercusión... ...no tienes por qué exigir tal cosa... ...sólo porque creas en la igualdad de condiciones... ...cuando... ...tú... ...estas queriendo quedar por encima de alguien... ...que estás haciendo más que tú... ...no tratando de quedarte igual... ...no... ...a ver... ...ustedes cómo ven este... ...este tema con... ...lo de... ...como se llama esta actriz... ...bueno... ...la actriz... ...la actriz que salió en Spider-Man... ...el primer Spider-Man... ...de Tobey Maguire... ...el conocidazo... ...salió Spider-Man 1... ...2 y 3... ...pues... ...han salido noticias... ...y ya tienen tiempo... ...de ella quejándose... ...porque no le pagaron lo mismo... ...que a Tobey Maguire... ...como Spider-Man... ...y pues... ...¿qué es lo que le contestan?... ...que ella a pesar que ha salido... ...muchísimos... ...muchísimas escenas... ...¿no?... ...pues ella... ...no es Spider-Man... ...o sea... ...habrá salido en muchas escenas... ...pero más salía... ...Spider-Man... ...porque él era el protagonista... ...además que la película... ...se llama Spider-Man... ...no se llama... ...Spider-Man y Mary Jane... ...que también ahí... ...podría estar en discusión... ...quién es un actor más... ...este... ...mejor pagado... ...¿no?... ...se decía que ella... ...como que ya tenía su cancha... ...ya este... ...tenía cierta repercusión... ...por lo tanto... ...le debería corresponder... ...igual o más... ...y otros pues este... ...diciéndono... ...que Tobey Maguire ahí... ...no era conocido... ...ni nada... ...que más bien se hizo conocido... ...por ser este... ...pues por ser Spider-Man... ...¿no?... ...pero fuera de eso... ...pues en teoría... ...si tú no los conoces de nada... ...te dices... ...¿no?... ...¿por qué?... ...Kirsten... ...Kirsten creo que se llama... ...me voy a buscarlo ya... ...bueno ahí está... ...disculpe... ...Kirsten Dance... ...ya... ...¿ustedes... ...ustedes verían... ...normal... ...verían válido... ...que ella cobrara... ...lo mismo que cobró... ...Toy Maguire... ...por ser Mary Jane... ...ya pregunto nomás... ...y proseguimos con esto... ...yo creo que sí va a haber un porcentaje de gente... ...que le va a interesar el fútbol femenino... ...¿no?... ...algunos... ...hasta irían para apoyar... ...no porque en verdad les gusta... ...sino porque irían para apoyar... ...y otros porque sí... ...otros y otras... ...¿sí?... ...porque les gustará... ...les gustará... ...y otros porque serán muy amables... ...pero pues... ...una realidad es que... ...la gente no va a estar... ...grita y grita y grita... ...y saltando como locos... ...pues tratándose de fútbol femenino... ...al menos no... ...en la misma cantidad... ...que pues... ...lo haría el fútbol masculino... ...¿no?... ...es otra cosa... ...o sea... ...es como acá... ...o sea... ...tu país compite en el... ...a ver... ...qué país chupa más pijas... ...y si tu país llega a la final... ...vos lo verías... ...sí... ...porque es tu país... ...es como en los Juegos Olímpicos... ...cuando tu país compite en... ...doble remo inclinado... ...vos ves el doble remo inclinado... ...no sabéis ni lo que es el doble remo inclinado... ...pero lo ves igual... ...pues sí... ...mucha gente... ...mucha gente... ...pues claro... ...por lo mismo que está... ...que está saliendo su país... ...pues... ...para apoyar... ...para apoyar... ...nacionalismo... ...a ver... ...ustedes piensan que Westworld... ...en principio es... ...pero fue fundado o no fue fundado... ...la verdad no sé... ...a ver... ...hemos comentado la noticia... ...pero no sé si habrá sido fundado... ...pero de que ahí... ...este... ...la han querido coger... ...seguramente... ...seguramente sí... ...porque... ...como que vimos un par de comentarios... ...creo yo... ...y Javi creo que lo ha sacado... ...también este... ...el tema... ...creo que sí que lo ha criticado... ...lo que pasa es que Westworld agregó un par de cosas más... ...no... ...como que... ...como que las chicas... ...este... ...pues se les vería mejor modelando... ...se les vería mejor en la cocina... ...lavando platos... ...ahí como que la cagó... ...ahí sí... ...como que la cagó... ...machista... ...no, ni un pedo... ...no... ...es que si fuera... ...si fuera machista... ...yo por... ...podrá ser muy... ...como muy de barrio... ...no te puedo... ...podrá ser así... ...muy corrientón... ...como... ...como se dice acá... ...o barrio bajero... ...que lo que dicen en ese... ...eh... ...pero no... ...o sea que... ...es como que no... ...sí que se chiquen las mujeres... ...yo creo que si fuera abiertamente... ...machista... ...no dejaría subir... ...en ese tipo de votos... ...que sube a su novia... ...por ejemplo... ...porque incluso en ese tipo de actos... ...ves... ...qué tan arraigado está el machismo... ...en una persona... ...en cambio... ...esto está diciendo por... ...depende... ...depende... ...puede ser medianamente machista... ...o sea... ...no es una verdad... ...no es una verdad... ...al 100%... ...porque puede dejar que su... ...novia... ...pues use... ...pues use las... ...o salga... ...en las fotos que quiera... ...pero sí que le puede joder... ...eh... ...pero claro... ...alancito... ...pero eso no tiene que ver con el machismo... ...porque tú puedes ser mujer... ...y... ...el chico se quiere... ...quiere sacar fotos en pelotas... ...y a ti no te va a gustar... ...ok... ...ok... ...te lo compro... ...te lo compro... ...pero pues este... ...mhm... ...entonces... ...entonces ver... ...qué otras cosas pueden ser... ...no... ...pueden ser... ...como para constatar... ...si es que Westcott... ...vendría a ser considerado machista... ...o no... ...la verdad yo tengo mis dudas... ...tengo mis dudas... ...porque... ...che... ...a ver... ...yo no digo que sería el tipo... ...que insulta a las mujeres... ...o que quiere pegar incluso a mujeres... ...no... ...hay tipos así... ...o que las minimiza cada vez que puede... ...pero... ...pero puede tener ciertos... ...ciertos patrones... ...patrones como para lanzar esos comentarios... ...no... ...esos comentarios que van a fregar... ...van a fregar la pita... ...porque sabe que va a generar... ...un tipo de repercusión que le conviene... ...te voy a explicar algo... ...eh... ...decir una realidad no te hace machista... ...decir que el fútbol femenino es aburrido... ...no te hace machista... ...machita quería decir... ...la mujer no debe poder votar... ...eso sí sería machista... ...pues sí... ...muy claro... ...o que las mujeres no pueden usar este... ...vestido pues no... ...es que no pueden... ...ya es una prohibición... ...que tú estarías aplicando... ...ya deja... ...a ver... ...poco a poco se habla... ...que en el pu... ...el decir... ...no me... ...no me gustaría... ...o no me gusta que... ...luzcas como tal... ...pues ya como que este... ...un poquito este... ...blanqueado ¿no? ...o un poquito este... ...más... ...más como para analizar ¿no? ...ya tendrías que analizar el comportamiento... ...distintas cosas... ...distintas cosas... ...porque... ...el que no te guste... ...que... ...el que no te guste... ...que tu mujer salga en pelotas... ...para OnlyFans por ejemplo... ...en fotos en Instagram... ...que no te guste y se lo digas... ...pues no creo que eso sea suficiente... ...para decirte que... ...pues... ...tendrías que ser considerado machista... ...porque una mujer también... ...te podría decir eso ¿no? ...no me gusta que salgas en fotos así... ...este... ...eh... ...enseñando el... ...el torso desnudo... ...que salgas en shorts... ...no? ...y es... ...o sea... ...son cosas distintas... ...lo que lleva acerca de las cualidades... ...de la mujer para el modelaje... ...tenía un punto... ...al decir que... ...se ve más... ...un centavo de belleza femenino... ...que uno masculino... ...que en su punto... ...y no ves a modelos masculinos... ...pidiendo igualdad de condiciones... ...como de los femeninos... ...lo que pasa es que por físico... ...la mujer suele ser... ...eh... ...más mejor que el hombre... ...en ciertos deportes... ...gignacia artística... ...la mujer suele ser mejor que el hombre... ...porque tiene otras maneras... ...gignacia artística... ...gignacia rítmica pues ¿no? O el esquí ¿no? El skate... ...skate sobre hielo... ...yo se lo veo más a las mujeres... ...y que lo hacen... ...espectacular... ...no veo a hombres haciendo eso... ...a ver... ...puede haber uno que otro... ...pues no... ...pero eso le sienta más a las mujeres... ...y le ganó... ...o sea... ...porque... ...porque los hombres están como... ...la constitución física del hombre... ...esto es biología... ...esto no es... ...me lo estoy inventando... ...esto es biología... ...está hecho para... ...sá mejor para otros deportes... ...el hombre suele explotar mejor que las mujeres... ...a cortas velocidades... ...a largas velocidades... ...tiene mejor zancada... ...eh... ...tiene más puntería en ciertas cosas... ...por eso... ...es mejor que la mujer... ...y la mujer es mejor que el hombre... ...en... ...eh... ...finalizaciones con el cuerpo... ...en estética... ...en movimientos más depurados... ...en estiramiento... ...porque los músculos se componen de manera distinta... ...hoy estaba Jordi Guayla haciendo un podcast con... ...está soltando factos... ...eh... ...Gible, ¿eh? ...no está diciendo cualquier mamá... ...con una chica que se entró en doctrina y nutricionista... ...y estaba hablando de todo esto... ...pero a nivel... ...de testosterona, libido y estrógenos... ...y estaba comentando justamente la diferencia... ...en mi video programando... ...te ayudamos a conseguir un trabajo... ...como desarrollador web... ...con un salario de 3.000 euros... ...al... ...que hay... ...porque los hombres son mucho mejores... ...en muchísimas tareas que las mujeres... ...que es como dices tú... ...simple y sencilla biología... ...y niveles de estrógeno... ...de testosterona... ...el hombre tiene creo que dijo... ...unas 80 veces más testosterona que una mujer... ...al uso... ...no solo menos en valores normales... ...y eso no me da más impulsividad... ...es que los hombres tienen más testosterona... ...que una mujer efectivamente... ...también mucha más competitividad... ...le da mucha más fuerza... ...le da muchas cosas que una mujer no... ...en cambio la mujer... ...tiene más estrógenos... ...y por lo tanto le da otras virtudes... ...como decimos... ...no es machista ni nada... ...es biología... ...es biología... ...si tenemos más testosterona... ...esos nos dan ciertos atributos... ...que las mujeres no van a tener... ...porque no tienen la misma cantidad... ...de testosterona que podamos tener nosotros... ...ellas tendrían estrógeno... ...y pues entonces... ...ella aquí... ...ellas adquirirán las cualidades... ...que les da el estrógeno... ...y nosotros pues nos perderemos... ...de esas cualidades... ...o tendremos... ...en menos capacidad... ...correcto... ...es otra COVID... ...y ahora es como... ...el que está tocando... ...más que biológico... ...el tema es comercial... ...y tal... ...comerciales... ...es el uno de menino... ...el tipo de masculino... ...y ponle... ...por esa regla... ...y ponle... ...claro, claro... ...es más comercial... ...pero... ...va de la mano... ...va de la mano con la biología... ...pues no... ...porque... ...porque... ...si... ...biológicamente... ...las mujeres... ...pudiesen jugar fútbol... ...como los hombres... ...pues eso... ...eso llamaría más la atención... ...y tendría más repercusión... ...y sería más comercial... ...pero como no lo es... ...porque la biología... ...no se los permite... ...la naturaleza... ...no se los permite... ...porque... ...somos diferentes... ...hombres y mujeres... ...eh... ...pues no... ...no es más comercial... ...no lo es... ...y también... ...también... ...voy a decir algo... ...voy a decir algo... ...que pues capaz... ...no muchos lo digan... ...sí que va a haber gente... ...sí que va a haber gente... ...que por darle las contras... ...a las mujeres... ...no irían a ver sus partidos... ...porque ustedes saben... ...hay un gran porcentaje... ...de hombres... ...que ustedes lo pueden ver... ...en Twitter... ...que pues que le tienen... ...odio a mujeres... ...sí... ...y también... ...por supuesto... ...hay muchas feministas... ...que le tienen odio a los hombres... ...estuve viendo... ...ahí un cuestionamiento... ...esto va fuera... ...fuera del tema... ...un cuestionamiento... ...que se estaban haciendo... ...muchas feministas... ...¿qué preferirías... ...eh... ...si es que este... ...estuvieses en un bosque... ...o algo por el estilo... ...toparte con un oso... ...o con un hombre... ...y muchas de ellas... ...prefirieron... ...está... ...con el oso... ...a estar... ...con un hombre desconocido... ...¿por qué? ...porque el hombre... ...te va a... ...volar... ...el hombre te va... ...a este... ...a grabar... ...y se va a jactar... ...y no sé qué cosas más... ...como dando por hecho... ...que todo hombre... ...con el que se van a topar... ...ellos van a ser unos enfermos... ...y las van a... ...volar... ...en cambio... ...con un oso... ...a ver... ...pero el oso no... ...no es que te va... ...volar... ...pero el oso te va a despedazar... ...pero en fin... ...en fin... ...se hay de todo... ...y en la WNBA... ...la línea de tres para el hombre... ...está más lejos que la de la mujer... ...porque el cuerpo a la mujer... ...no le permite... ...llegar tan lejos... ...en tema fuerza... ...sacar tanta fuerza... ...y la... ...la... ...la... ...es que por eso... ...es que ciertas competencias... ...y ciertas pruebas... ...como para entrar a la policía... ...para entrar en los bomberos... ...pues... ...las circunstancias son distintas... ...más capacidad... ...piden para los hombres... ...y más capacidad... ...piden para las mujeres... ...a ver... ...no en todas... ...pero este... ...la gran mayoría... ...al parecer es así... ...¿por qué? ...porque se sabe... ...que pues no están en mismas... ...en mismas condiciones... ...por tema pues de biología... ...de naturaleza y todo eso... ...que más cañadito en los gatos... ...que más... ...para que metan bien el corte... ...y lo suban a los gatos... ...más que vamos... ...viste... ...y a ver... ...creo que no hemos dicho ninguna mentira... ...los ratings de los deportes... ...es lo mismo... ...lo dice Nadal... ...el día que genere lo mismo... ...que cobre lo mismo... ...obvio... ...es que nada... ...es que nada... ...el pasado ese día... ...es que a ver... ...todos aquí conocemos... ...tara... ...tara complicado... ...nos gusta ver en el fútbol... ...figuras masculinas de ese deporte... ...que ha trascendido incluso... ...el conocimiento de ese mismo deporte... ...alguien que no le gusta el fútbol... ...sabe quién es Cristiano Ronaldo... ...Messi... ...es que es claro... ...es que no van a llegar hasta ese... ...hasta ese lar... ...hasta ese... ...hasta esa cúspide... ...imagínate a una mujer... ...o sea... ...una futbolista... ...que esté a la par... ...de Cristiano Ronaldo... ...o de Messi... ...no solamente por el tema de... ...por el tema de este... ...de habilidad... ...de destreza... ...sino... ...el tema de repercusión... ...lo famoso que va a llegar... ...no va a poder... ...no va a poder... ...porque pues este... ...para empezar... ...tendrían que cambiar esto que dicen... ...pues no... ...que genere más... ...pero a la vez... ...para que tú generes más... ...pues tienes que tener mejor destreza... ...no... ...y eso no se va a poder... ...no puedes exigirle más... ...de lo que puede darte tu cuerpo... ...o tu naturaleza... ...maradona, etcétera... ...en cambio de figuras femeninas... ...astros femeninos... ...de este deporte... ...no se nos viene a la cabeza fácilmente... ...yo no sé... ...quién es el equivalente a Cristiano Ronaldo... ...en el fútbol actual... ...conocuera brasileña... ...y se llama Marta... ...sí yo... ...es más... ...por la funa que tuvieron en España... ...con su entrenador... ...ni siquiera me hubiera enterado... ...del nombre de esta deportista... ...en ese momento... ...no es amarmosa... ...señía algo... ...señía hermoso... ...señía hermoso... ...señía hermoso... ...sí... ...señía hermosa... ...señía hermosa... ...porque le robaron un beso... ...no porque fuera buena... ...no sé si fuera buena... ...claro... ...no sé si fuera buena... ...no pues no... ...no lo hubiera... ...ya fúnenlo muchachos... ...fúnenlo... ...ahí lo tienen... ...jajajajaja... ...está interesante... ...a ver... ...en tema de... ...a ver... ...yo te puedo poner... ...de NBA... ...yo te digo... ...lebrón siempre... ...lo conoces... ...no el mundo te va a decir... ...sí... ...no el mundo te va a decir... ...sí... ...es que también... ...ha salido en películas... ...jajaja... ...en este... ...leon y toons... ...la parte 2... ...que por cierto... ...la 1 está mejor... ...¿es una jugadora... ...en la WNBA... ...no... ...no... ...lo primero que se nos viene en la cabeza... ...como uno de los iconos más grandes... ...del básquetbol... ...Michael Jordan... ...mujer... ...no te vas a acordar... ...o no vas a tener ni puta idea... ...tío... ...la WNBA está vacío... ...y las minas... ...yo conocía... ...¿cómo se llamaba esta... ...quita rusa... ...María... ...en el tenis... ...¿cómo se llamaba la hija de la... ...la hija de la... ...la hija de la... ...no... ...Sanapova... ...Sanapova... ...la hija de la hija de la... ...la hija de la hija de la hija... ...no hubiera sido así... ...un suitor rebés... ...un chamberlain... ...pero bueno... ...bien passer... ...ya está... ...estamos de acuerdo todos... ...¿iesz Started? ...estamos de acuerdo todos... ...WES POR BA ...PUES POR BA SALADO... ...¡UEST POR BA SARDAO... ... syndrome такой... ...no se le va a tomar así... ...pues... ...no se le va a colar... ...se va a indiciosa... y no sé si se habrá en una propuesta él lo toma ya como que pues éste va la cruz no viste lo mismo que hizo greff con los eslan pues no les solicitaron ciertos ciertas categorías en el que tenía que meter sí o sí a mujeres pues no a mí se me hace más inclusivo tener presidentas femeninas en una liga masculina como el caso de la liga exclusiva no fue una inclusión forzada fue natural uno no se queja de una inclusión forzada de hacer ligas porque sí y de exigir que se queden hasta el final de los partidos en una final de la liga femenina y se empezó el público esta parte sí que no me la sé o sea éste ya están hablando pues de los equipos no los equipos de los streamers pues yo tengo ciertas nociones nada más a ver hemos tocado lo de la queja de juan guardi se come peluches y los píos no pero voy a dejar aquí muchachos y además ya está larguito la rita sí